Debido a los feriados de jueves y viernes santo, la feria del productor generaleño tendrá una atención en un horario diferente la próxima semana durante la Semana Santa, para que lo tengan muy en cuenta los usuarios. Estarán atendiendo a la población este lunes 11 de abril a partir de las 2 de la tarde y hasta las 7 de la noche. El martes 12 de abril iniciarán desde las 5 de la mañana y estarán recibiendo público hasta las 8 de la noche. Y el miércoles 13 de abril estarán atendiendo a la población de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Así que todos los productos que usted necesita para esta Semana Santa también los puede encontrar acá en la Feria del Productor Generaleño.